Hola, mi nombre es Andrea Maldonado, me encuentro en este momento en la Biblioteca Municipal y en esta ocasión voy a hacer un taller de cuentos con cubos. Mi taller va enfocado en un libro que tiene María Condó, que habla sobre la magia del orden. Lo increíble de esto es que la magia del orden no solo habla del orden que nosotros podamos tener en nuestras casas, también habla del orden que podamos tener en nuestras vidas. Ella es como muy positiva en sus libros y dice que a medida que nosotros vamos ordenando vamos a tener más éxito en muchos aspectos y nos va a ir mucho mejor. Vamos a mostrar los materiales que vamos a ocupar. Primero que nada una caja, papel, tijeras, pegamento, lápices de colores y plumones de distintos colores. Lo primero que tenemos que hacer es buscar imágenes o dibujar. Como yo no soy muy buena para el dibujo, saqué algunas imágenes. ¿Ya? Y al tener las imágenes listas, yo sé que muchos de ustedes pueden hacer lindos dibujos y al tener todas las imágenes nos comenzamos nosotros a pintar. ¿Ya? Y acá vamos a ir seleccionando colores y vamos a ir pintando. Para nuestro cuento es muy importante un detalle que olvidé que debemos tener seis personajes. ¿Ya? Para que quede uno en cada base de ellos, en cada lado. Y también lo otro que esto si no lo queremos pintar acá, nosotros también lo podemos forrar. Que puede ser forrado con papel de color o cartulina como tenemos acá de color. ¿Ya? El color que ustedes quieran y de acuerdo al cuento con el motivo que ustedes van a escoger. Porque este es un cuento que está como ejemplo. Pero ustedes también pueden hacer, crear un cuento incluso. Colocar distintos dibujos y ir hablando de aquellos dibujos que van a aparecer. Este es un cuento muy entretenido y muy lúdico. ¿Ya? Porque tenemos que mover nuestro cubo para distintos lados y mostrar los distintos personajes para contarlo. Bueno, nuestro cubo aquí ya está terminado. Se dan cuenta que es una caja tan simple y colocar distintos personajes y podemos hacer miles de historias con eso. Así que ahora voy con el cuento. Este cuento es de Guido Van Genester, que es autor e ilustrador de muchos cuentos infantiles. Bueno, este es el cuento del ratón Mariano. Hola amigos, yo soy el ratón Mariano, que como queso con la mano. Sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Un día el ratón Mariano iba caminando por el bosque. Y de repente se encuentra con un pingüino. Hola pingüino, yo soy el ratón Mariano, que como queso con la mano. Sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Voy a ver a la elefanta Samir, que no puede dormir. ¿Quieres venir? Sí, pero yo si voy, voy así. Qué bien, porque yo voy así. Y los dos amigos continuaron caminando y caminaban y caminaban. Y de repente miran hacia arriba y se encuentran con un mono. Hola mono, yo soy el ratón Mariano, que como queso con la mano. Sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Voy a ver a la elefanta Samir, que no puede dormir. ¿Quieres venir? Sí, pero yo si voy, voy así. Boing, 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 boing. Qué bien, porque yo voy... Y siguieron caminando los amigos y conversando. Y de repente se encuentran con una serpiente. ¡Guau! Hola serpiente, yo soy el ratón Mariano, que como queso con la mano. Sin plato me gusta un rato y sin tenedor mucho mejor. Voy a ver al elefante Samir, que no puede dormir. ¿Quieres venir? Sí, pero yo si voy, voy así. Qué bien, porque yo voy... Y los amigos siguieron caminando y de repente se preguntaron, ¿Y dónde está la elefanta Samir? ¿Qué pasa con ella? Y de repente se encuentran con la elefanta Samir. Y dicen, ¡guau! Y se pusieron de acuerdo para ver qué podían cantarle para que ella se quedara dormida. Y de repente decidieron cantarle una canción. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. No, no. Más elefantes no. El elefante Samir ya se ha quedado dormida. Y los amigos decidieron retirarse muy calladitos. Vamos. Ssss. Boing, 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 boing. Y la canción. Ssss. Ssss. Tsss. Ssss. 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 Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado este taller, y que ustedes puedan crear su mismo cuento en sus hogares estamos celebrando el mes del libro el 23 de abril se cumple el día internacional del libro así que los invitamos a que ustedes puedan leer cuentos infantiles y que se acerquen a los libros porque nos hacen mejores personas eso, que estén muy bien nos vemos, hasta pronto